Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y este es un resumen del video Guías Ceneval Ejel Plus Ingeniería en Alimentos más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace de ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos para el área 2, desarrollo de productos alimentarios, tal como se pueden encontrar en nuestras guías resueltas. Estos reactivos tienen la misma complejidad que Ejel Plus de Ingeniería en Alimentos. Si deseas revisar el video completo, así como los diferentes tipos de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como un muestrario en sí mismo. Sin más, comenzamos. Área 2. Desarrollo de productos alimentarios, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Se planea desarrollar una nueva línea de productos de panadería enriquecidos con proteínas de origen vegetal. El producto es un pan integral que propone fortificar con proteínas de origen no convencional insectos, específicamente grillos. Además, el pan estará enriquecido con probióticos para mejorar la salud intestinal de los consumidores. La iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo por promover la alimentación sostenible y reducir el impacto medioambiental de la producción de alimentos. Los costos iniciales estimados para el proyecto son los siguientes. Costo de I más D para la formulación de producto, 500 mil. Costo de adquisición de equipos de producción, 2 millones. Costo de materias primas, harina, grillos, probióticos, etc. para el primer año de producción, 1 millón. Costos operativos, mano de obra, energía, mantenimiento, etc. para el primer año, 1 millón 500 mil. Costos de marketing y promoción para el primer año, 500 mil. Se espera que el producto se venda a un precio de 5 pesos por unidad y que las ventas en el primer año alcancen las 800 mil unidades. ¿Es económicamente factible lanzar este producto al mercado? Opción A. Sí, el producto generará una ganancia neta en el primer año. B. No, el proyecto generará una pérdida neta en el primer año. O C. Sí, pero solo si las ventas superan las 1 millón de unidades. En este caso, bueno, tú sabes que en el EGEL Plus no hay tres opciones. Aquí la pusimos solamente para aumentar un poquito la complejidad, pero nos dice B. No, a menos que se reduzcan los costos de producción y o se aumente el precio de venta. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la B. Y nos dice que no, el proyecto generará una pérdida neta en el primer año. ¿Por qué? Bueno, pues porque para determinar la viabilidad económica de un proyecto necesitamos calcular las ganancias netas, o sea, ingresos menos costos. Los ingresos se calculan multiplicando el precio de venta por la cantidad de unidades vendidas. Los costos son la suma de los costos de I más D, adquisición de equipos, materias primas, operativos y de marketing, y los ingresos serían de 5 pesos por unidad. Por 800 mil unidades nos da 4 millones. Los costos totales serían de 500 mil y más D, más 2 millones de equipos, más 1 millón de materias primas, más 1 millón 500 mil de operativos, más 500 mil de marketing, que nos da 5 millones 500 mil. Por lo tanto, el proyecto generaría una pérdida neta en el primer año de 5 millones 500 mil, menos 4 millones, igual a 1 millón 500 mil. Entonces, pues no. Este cálculo es una simplificación y no toma en cuenta otros factores importantes en la evaluación de una viabilidad económica de un proyecto, como el valor presente neto, VPN, la tasa interna de retorno TIR, el periodo de recuperación de la inversión, entre otros. Además, los costos e ingresos pueden variar a lo largo del tiempo, y se debe tener en cuenta la capacidad de la empresa para soportar las pérdidas iniciales hasta que el proyecto se vuelva rentable. Como ingeniero en alimentos, usted está trabajando en la reformulación de una popular línea de galletas de chocolate. La meta es mejorar el perfil nutricional de las galletas sin comprometer su sabor o textura. Después de algunas pruebas, tiene dos posibilidades de la reformulación. Reemplazar la mitad de la mantequilla por puré de aguacate, lo que disminuye la grasa saturada y aumenta la grasa monosaturada. Reemplazar la mitad del azúcar por un edulcorante sintético de 0 calorías, lo que disminuye el contenido de azúcar y calorías. Sin embargo, hay preocupaciones acerca de los edulcorantes sintéticos y su impacto en la salud. ¿Cuál es la mejor opción para reformular la receta de las galletas de chocolate? La respuesta correcta es la A, que nos dice que es A, escoger la opción 1, ya que mejora el perfil de grasas sin añadir ingredientes sintéticos. La opción B y C no son correctas. La B nos dice que escoger la opción 2, ya que disminuye el contenido de azúcar y calorías. O C, escoger ambas opciones, ya que mejora en general el perfil nutricional. Obviamente, la respuesta correcta y la explicación la puedes ver aquí al ponerle pausa al video. Como ingeniero en alimentos, le han encargado que desarrolle una nueva versión de un batido proteico popular para hacerlo más atractivo para los clientes que buscan opciones más saludables y sostenibles. Después de realizar algunas investigaciones y pruebas, ha reducido sus opciones a las siguientes. 1. Reemplazar la proteína de suero por proteína de guisante, o en este caso chícharo, lo que reduce la dependencia de la producción animal y potencialmente hace el producto que sea más sostenible. 2. Eliminar todos los edulcorantes artificiales y reemplazarlos por stevia, lo que reduce el contenido de azúcar y mantiene el sabor dulce. 3. Combinar ambas opciones para crear un batido proteico completamente reformulado que es tanto más sostenible como más saludable. Sin embargo, hay preocupaciones de que los cambios podrían alterar el sabor del batido proteico y posiblemente alejar a los clientes existentes. ¿Cuál sería la mejor opción para la reformulación del batido? A, escoger la opción 1 para mejorar la sostenibilidad del producto sin cambiar drásticamente su perfil de sabor. B, escoger la opción 2 para mejorar el perfil de salud del producto sin cambiar drásticamente su perfil de sabor. O C, escoger la opción 3 para maximizar tanto la sostenibilidad como la salud del producto, aunque puede cambiar el perfil de sabor. La respuesta correcta es la C, escoger la opción 3 para maximizar tanto la sostenibilidad como la salud del producto, aunque puede cambiar el perfil de sabor. En este caso, la explicación la encuentras al ponerle pausa al video. Está desarrollando un producto alimenticio dirigido a personas con dietas altas en proteínas y bajas en carbohidratos. Considera los costos de producción, las demandas dietéticas del segmento de mercado y las regulaciones alimentarias de acuerdo a la NOM 051 SCFI, en este caso barra SSA1 2010. ¿Qué opción es la más adecuada? A, barra de proteína con harina de almendra y proteína de suero. B, barra de proteína con harina de avena y proteína de soya. O C, barra de proteína que combine ambos ingredientes anteriores. La opción correcta es C, la opción 3. La explicación es que la opción 3 proporciona un equilibrio entre las demandas dietéticas del mercado y los costos de producción. La mezcla de los ingredientes permite satisfacer los requerimientos dietéticos y mantener costos de producción razonables. Adicionalmente, cualquier producto debe cumplir con la NOM 051 SCFI barra SSA1 2010 relativa a la especificación del etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas y pre-envasados. Una fábrica en el Estado de México desea producir un queso especial para la conmemoración de sus 100 años de operaciones. Para la elaboración de una libra de queso se requieren de 4 litros de leche. Asimismo, para 5 libras se requieren de 20 litros. ¿Cuál sería la ecuación para poder conocer la cantidad de leche necesaria para diferentes tipos de queso? A, Y igual a 4X más 4. B, Y igual a 20 más 4. O, C, Y igual a 4X más 0. La respuesta correcta es la C, que es Y igual a 4X más 0. La explicación es que en este caso estamos tratando de establecer una relación lineal entre la cantidad de queso y la cantidad de leche necesaria. Según el problema, para cada libra de queso se necesitan 4 litros de leche. Esto se puede expresar en forma de ecuación de una línea recta en la forma de Y igual a MX más B, donde Y o Y es la cantidad de leche, X es la cantidad de queso y M es la pendiente de la línea, es decir, la cantidad de leche necesaria por libra de queso. Y B es el punto de intersección en el eje Y, es decir, la cantidad de leche necesaria, incluso si no se está haciendo queso, que en este caso es 0, ya que si no se hace queso no se necesita leche. Por lo tanto, la ecuación que relaciona la cantidad de queso X con la cantidad de leche necesaria Y es Y igual a 4X más 0. Área 2. Desarrollo de productos alimentarios reactivos con formato de completamiento. Se realiza el proceso de desarrollo de una línea de yogures probióticos libres de lactosa. Deberá considerar las tendencias actuales del mercado, la factibilidad técnica de producción y el cumplimiento de regulaciones específicamente en cuanto a su etiquetado, envase, empaque y embalaje de acuerdo a la NOM 051-SCFI-SSA1-2010. La opción más adecuada para la producción es A. Yogurt probiótico con sabores artificiales y edulcorantes. B. Yogurt probiótico con sabor natural sin edulcorantes. O C. Yogurt probiótico con sabor natural y edulcorantes. Respuesta correcta, B. Las tendencias actuales del mercado se inclinan hacia los productos con ingredientes naturales y sin aditivos como los edulcorantes. Por lo tanto, la opción D se aline mejor con esas demandas. Está trabajando en la formulación de una salsa picante natural y orgánica. Esta salsa estará destinada a un mercado que valorará los productos bajos en sodio y sin conservantes artificiales. El chile, el ajo, la cebolla, el tomate y el vinagre de manzana son ingredientes clave. Debe determinar la formulación considerando las cantidades y tipos de aditivos que son necesarios y permitidos para lograr un producto final con las características deseadas y que a la vez cumpla con la NOM 218-SS1-2011 que trata sobre alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. La opción más adecuada para la formulación de la salsa picante es A. Añadir conservadores artificiales para extender la vida útil. B. Añadir una gran cantidad de sal para potenciar el sabor. O C. Utilizar técnicas de procesamiento y conservación natural como la fermentación. Respuesta C. De acuerdo con la descripción del producto y la norma especificada, no se pueden añadir conservadores artificiales ni una cantidad excesiva de sal. Por lo tanto, opciones A y B están descartadas. Y la C. Propone la utilización de técnicas de procesamiento y conservación natural como la fermentación que es la más adecuada. Una industria alimentaria está desarrollando un nuevo jugo de frutas fortificado destinado a niños con edad escolar. El mercado al que se dirige la industria valora los productos bajos en azúcar y enriquecidos con vitaminas. Los ingredientes claves son manzanas, uvas, zanahorias y vitamina C. Se debe determinar la formulación considerando las cantidades y tipos de aditivos que son necesarios y permitidos para obtener un producto final con las características deseadas y que a la vez cumpla con la NOM 051-SCFI-SSA1-2010 que trata sobre el etiquetado nutricional de alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la más adecuada para la formulación de su jugo de frutas fortificado? A. Añadir azúcares adicionales para mejorar el sabor. B. Añadir vitamina C en grandes cantidades para enriquecer el producto. O C. Utilizar endulzantes naturales bajos en calorías y asegurarse de que la cantidad de vitamina C añadida está en línea con las recomendaciones diarias. La respuesta correcta es la C. La explicación es que según la descripción del producto y la norma especificada no se pueden añadir azúcares adicionales ni una cantidad excesiva de vitamina C, por lo que las opciones A y B quedan descartadas. La empresa SaborSano está considerando lanzar una nueva línea de productos que responden a las demandas dietéticas de un sector específico. Los jóvenes vegetarianos quienes buscan snacks nutritivos y fáciles de consumir han desarrollado una receta para una barra de proteína a base de frijoles negros, quinoa y chocolate que es alta en proteínas y fibra. Como parte del proceso de desarrollo del producto, la empresa debe considerar los costos asociados a la producción y venta de la barra de proteína. Deben considerar el costo de los ingredientes, la producción, el empaque, la distribución y la mercadotecnia y también deben estimar los ingresos que se generarán por la venta del producto. ¿Qué tipo de análisis debería usar la empresa SaborSano para evaluar la factibilidad económica de este nuevo producto? A. Análisis de costo unitario. B. Análisis de punto de equilibrio. C. Análisis de costos fijos y variables. La respuesta es B. Análisis de punto de equilibrio. Para la evaluación económica de un producto, la empresa debe conocer el punto en el que los ingresos totales obtenidos de la venta del producto igualan los costos totales asociados a su producción y venta y esto es conocido como el punto de equilibrio. En un establecimiento productor de quesos en México, se necesita asegurar que sus productos lleguen al consumidor de manera inocua. Para ello, es obligatorio el cumplimiento de las normas A. Nom. B. N. N. X. O C. ISO. ¿Respuesta correcta? Es la A. Nom. Las normas que un establecimiento productor de quesos en México necesita cumplir para asegurar que sus productos lleguen al consumidor de manera inocua son las normas oficiales mexicanas, también conocidas como NOM. En el caso de la industria alimentaria, hay varias NOMs que podrían aplicarse. Algunas incluyen la NOM 243-SS1-2010, que establece los productos y servicios, leche, fórmula, láctea, producto lácteo combinado de derivados lácteos, disposiciones y especificaciones sanitarias, métodos de prueba, y la NOM 251-SS1-2009, que establece las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, solo por mencionar algunas. NutriSmart es una empresa dedicada a la producción de cereales fortificados para el desayuno. La compañía está trabajando en el desarrollo de una nueva fórmula para el cereal que es fortificado con vitaminas y minerales. La receta actual incluye granos de maíz, azúcar, sal y una mezcla de vitaminas y minerales que incluye vitamina A, D, hierro y calcio. Además, se utiliza un colorante alimentario para dar al cereal un atractivo color dorado. El tipo de aditivo que se está utilizando en la receta que influye en el producto final es A, el colorante alimentario es un aditivo estético y le da al cereal un color dorado atractivo para aumentar su atractivo visual. B, la mezcla de vitaminas y minerales es un aditivo nutritivo y ayuda a aumentar el valor nutricional del cereal. O C, la sal es un aditivo conservante y ayuda a prolongar la vida útil del cereal. La respuesta correcta es la A, el colorante alimentario es un aditivo estético y le da al cereal un color dorado atractivo para aumentar su atractivo visual. La explicación al ponerle pausa al video. El panadero saludable SADCB está desarrollando una nueva línea de pan integral con semillas de chía y linaza. Las semillas de chía y linaza son reconocidas por su alto contenido de omega 3, fibra y proteínas. Además, la empresa ha decidido utilizar harina de trigo integral en lugar de harina de trigo refinada para mejorar el contenido nutricional de pan. Sin embargo, se enfrentan a un desafío ya que la disponibilidad de semillas de chía y linaza puede variar según la temporada y la demanda del mercado. Para evaluar la disponibilidad de la materia prima y los elementos nutricionales beneficiosos para la elaboración de este producto, entonces, en este caso, ¿qué se debería de hacer? Bueno, A, la empresa debe investigar la temporada de cosecha de las semillas de chía y linaza y establecer acuerdos de suministro con los productores para garantizar la disponibilidad constante de estas semillas. Además, deben realizar pruebas nutricionales para asegurar que el contenido de omega 3, fibra y proteínas en el pan cumple con las expectativas del consumidor. B, la empresa debe cambiar a semillas de girasol y calabaza, ya que son más fácilmente disponibles y también son ricas en nutrientes. O C, la empresa debe ignorar la variabilidad de la disponibilidad de las semillas y concentrarse en la producción de pan de la más alta calidad posible. Respuesta correcta, A. Una empresa hortícola desea ampliar su mercado elaborando salsa catsup. Ordene las operaciones para implementar este proceso. La respuesta correcta es la A. ¿Qué nos dice? Que primero es 4, escaldado, luego 6, molina de tomate, luego 5, concentración de sólidos, luego 2, adición de azúcar, posteriormente 3, adición de vinagre aromatizado y finalmente 1, esterilización. Una empresa de alimentos procesados en México desea diversificar su catálogo de productos introduciendo un nuevo tipo de mermelada de frutas. Para la elaboración de la mermelada se deben de seguir ciertos pasos de manera ordenada. Estos son los pasos que se deben seguir para la elaboración de mermelada, que obviamente no están en orden. La respuesta correcta es la B, así que nos situamos aquí y nos pone justamente cómo va la numeración. 1. Selección y lavado de las frutas. 2. Extracción de jugo de las frutas. 3. Adición de pectina y ácido. 4. Adición de azúcar. 5. Cucción para concentrar la mermelada. 6. Envasado y pasteurización. Respuesta B. Una panadería artesanal decide diversificar sus productos y comenzar a producir pan de centeno. El proceso de elaboración del pan de centeno implica varios pasos que deben seguirse en orden. Estos son los pasos que se deben de seguir. En este caso la respuesta correcta es la A, nos situamos aquí y nos indica que primero es mezclar la harina de centeno, agua, sal y levadura, preparación de la masa. 2. Amasar la mezcla hasta obtener una masa suave y elástica. 3. Fermentación de la masa en un lugar cálido. 4. Moldeado y formación de pan. 5. Hornero de pan. 6. Enfriamiento antes de cortar. Respuesta A. Área 2. Desarrollo de productos alimentarios. Reactivos con formato de ordenamiento. Como parte del equipo de investigación y desarrollo de una empresa de alimentos procesados, usted está lanzando al mercado un nuevo producto, una barra de proteínas a base de semillas y frutas deshidratadas enriquecida con vitaminas y minerales. Una de sus tareas es determinar la vida útil del producto teniendo en cuenta la normatividad alimentaria vigente en México como la NOM 251-SSA1-2009 que trata sobre las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Seleccione la serie de pasos correctos para determinar la vida útil del producto. La respuesta correcta es la C, así que nos situamos aquí y nos dice que primero es 2. Hay que primero empaquetar el producto en condiciones normales de almacenamiento, luego 1. Realizar pruebas de estabilidad física, química y microbiológica a intervalos regulares, luego es 4. Documentar y analizar los cambios observados durante el periodo de prueba para estimar la vida útil del producto y finalmente 3. Establecer un sistema de rotación de existencias basado en primero entrar, primero salir y esa es la respuesta. La empresa de lácteos Vaquita Feliz está desarrollando un nuevo tipo de yogur enriquecido con probióticos, el cual requiere una vida útil de al menos 30 días para competir en el mercado. El equipo de desarrollo está siguiendo la normatividad NOM 243-SSA1-2010 que trata sobre los productos lácteos fermentados. Ordene la secuencia para asegurar una adecuada vida de anaquel de este producto. En este caso la respuesta correcta es la A, que nos indica que primero es el número 3. Empacar el producto utilizando técnicas que prevengan la contaminación y favorezcan la conservación del producto, luego es 2. Evaluar la estabilidad microbiológica, química y sensorial durante el almacenamiento, luego es 4. Documentar los cambios observados a lo largo del tiempo para establecer la vida útil del producto y finalmente 1. Desarrollar un sistema de trazabilidad y rotación de inventario. Respuesta A. La empresa de productos alimenticios, salud y sabor está considerando el desarrollo de una barra energética de alto contenido de proteínas y fibra. Los ingredientes claves serán nueces, semillas de chía y dátiles. De acuerdo con la normatividad NOM 051-SC-F1-FI-SSA1-2010 relacionada con el etiquetado nutrimental y publicidad, identifique la secuencia correcta de acciones para evaluar la posibilidad y la disponibilidad de la materia prima y los elementos nutricionales beneficiosos o de riesgo. La respuesta correcta es la A, que nos dice que primero es verificar la disponibilidad de la materia prima en el mercado, luego es 1. Realizar un análisis de costos de los ingredientes seleccionados, luego es 3. Realizar un análisis nutrimental de los ingredientes seleccionados y finalmente 4. Evaluar los riesgos nutricionales asociados con el consumo excesivo de los ingredientes. Área 2. Desarrollo de productos alimentarios reactivos con formato de relación de elementos. Para obtener harina de semillas de girasol se realiza un proceso de 3 etapas. En la primera etapa entran micro kilogramos hora de semillas de girasol con 35% de aceite que se muelen y prensan para extraer parte de la harina saliendo de la torta con 2% de grasa. En la segunda etapa se extrae la harina con grasa para producir una harina al 0.5% de aceite y en la tercera etapa pasa por un secador para producir una harina seca al 10% de agua. Con base en el diagrama de bloques relacione el número del proceso con el nombre de la corriente que corresponde. Entonces tenemos aquí el diagrama de bloques vemos que entra semilla, pasa por molino, prensa y aquí sale el 1, luego en 2 es el extractor y finalmente 3 y terminando está el secador 4 para culminar con harina seca 10% de agua. Entonces tenemos aquí el nombre de la corriente, luego opciones de A a la E y las 3 opciones de respuesta. Entonces en este caso la opción correcta es la A que nos dice que 1, en este caso esta parte donde está la prensa, pues es el nombre de la corriente pasta al 70% y grasa al 3%, el 2 que vemos por acá que va a ingresar al extractor con la D harina al 5% aceite, luego 3 que es lo que sale del extractor con aceite y finalmente 4 que vemos acá que sale del secador con el agua. Entonces la respuesta correcta es la A. Puedes ponerle paso al video para revisar la explicación. Para obtener harina de semillas de girasol se realiza un proceso de 3 etapas. En la primera etapa entran 1000 kg hora de semillas de girasol con 35% de aceite que se muelen y prensan para extraer parte de la harina saliendo de la torta con 2% de grasa, o sea es un reactivo muy parecido al anterior. En la segunda etapa se extrae la harina con grasa para producir una harina al 0.5% de aceite. En la tercera etapa pasa por un secador para producir una harina seca al 10% de agua. Con base en el diagrama de bloques relacione el número del proceso con el nombre de la corriente que corresponde. Así que la respuesta correcta es la A. Así que nos vamos a esta parte. Bueno tenemos que justamente aquí donde está la prensa que sea el primer nombre o el primer paso se va a relacionar con la pasta con 8% de aceite. Luego 2 que es cuando sale de centrifugador al filtro pues con los residuos sólidos es el nombre de la corriente. Luego el 3 que es del filtro a la decantadora con el aceite de oliva con impurezas y finalmente 4 el aceite de oliva que vemos por acá se va a relacionar con el aceite de oliva filtrado. ¿Por qué? Pues porque ya salió del filtro. Respuesta A. Relaciona las propiedades funcionales de las proteínas con el tipo de materia prima para generar alimentos conocidos. La respuesta correcta es la C y nos indica lo siguiente. Nos vamos aquí a el 1 que en propiedades funcionales tenemos la viscoelasticidad y su materia prima pues es la de caseínas. Luego 2, emulsificación, su materia prima, gluten de frigo, gelificación, clara de huevo, espumado, grenetinas, coagulación, proteínas de soya e hidratación, conservar humedad. Relaciona las propiedades funcionales de las proteínas con el tipo de materia prima para generar alimentos conocidos. Bien, este es un reactivo muy similar al anterior. La respuesta correcta es la C y vemos que tenemos esto. En propiedades funcionales tenemos la estabilización de espuma con proteínas de legumbres, 2, retención de agua con proteínas de colágeno, 3, gelificación térmica con proteínas de suero de leche, 4, formación de películas con proteínas de pescado, 5, emulsificación con proteínas de semillas de lino y 6, texturización con proteínas de huevo. Respuesta C. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Relaciona las columnas entre productos agroalimentarios con un ejemplo de innovación y desarrollo de alimentos. Entonces nos vamos a la respuesta correcta que es la B y nos indica que el producto alimentario que es el trigo, su innovación para el desarrollo de un nuevo producto alimentario es la creación de harinas especiales sin gluten, luego el 2 que es el trigo, un ejemplo de innovación es el desarrollo de pastas de alta fibra, luego almendra que es la 3 en el desarrollo de aceites ricos en omega 3 y 4, arroz, procesamiento para productos de desayuno instantáneo. Respuesta correcta B. Relaciona las columnas entre subproductos agroalimentarios con un ejemplo de innovación y desarrollo de alimentos. Es un reactivo muy similar. La respuesta correcta es la A y nos dice lo siguiente. De los subproductos agroalimentarios el 1 que es el bagazo de caña de azúcar se va a razonar con la producción de bioetanol. El 2 que es cáscara de naranja con extracción de aceites esenciales. 3. Semillas de uva con producción de cosméticos antioxidantes y finalmente pulpa de café que es 4 con creación de harinas ricas en fibra. Respuesta A.